Y hoy recordamos el legado de quien fuera la fundadora de las Damas de Blanco. En el 70 aniversario de su nacimiento, Laura Poyán fue reconocida a nivel internacional por levantar su voz por la libertad de los presos políticos en Cuba. Grisel González tiene el reportaje. Laura Poyán fue el rostro femenino de la lucha por los derechos humanos en Cuba, reconocida a nivel internacional. Su convicción por una Cuba donde prevaleciera la democracia y su lucha por la liberación de todos los presos políticos en la isla la convirtieron en la líder de las Damas de Blanco. Tras su liderazgo, hermanas, esposas, madres y otras mujeres marchaban con un gladiolo blanco en las manos por la libertad de los presos políticos en Cuba. Laura María Labrada, hija de Laura Poyán, recuerda su legado. Todos los días del mundo, mi madre Laura Poyán está presente junto a nosotros, junto a todos los que luchamos pacíficamente por la libertad de los presos políticos y la del pueblo cubano. Hoy pudiéramos reír, hacer cuentos, llevar una vida como una familia, como realmente los cubanos merecemos. El movimiento Damas de Blanco nació a raíz del encarcelamiento de 75 hombres disidentes en Cuba, entre intelectuales, periodistas, opositores, activistas de derechos humanos que tenían para Cuba una visión y un futuro democrático sin la dictadura de Fidel Castro. Todos fueron condenados a cumplir largas penas de cárcel, lo que se conoce como la Primavera Negra de 2003. Entre ellos, el esposo de Poyán, Héctor Maceda. Hoy en el aniversario de su nacimiento, Leonor Reynó, una de las mujeres más cercanas a Poyán, la recuerda como la persona que necesita la oposición cubana en estos momentos. Una mujer digna, una mujer maravillosa, una mujer querida y amada por todos, una mujer respetada, una digna cubana que hoy merece estar con todos nosotros en nuestra lucha y en la libertad de todo el pueblo de Cuba. Hoy necesitamos a Laura Poyán más que nunca. Laura Poyán falleció el 14 de octubre de 2011 en el Hospital Calixto García, en La Habana, tras ingresar por problemas respiratorios. La causa de su muerte aún está sin esclarecerse, según continúan denunciando sus familiares. Grisel González, Radio y Televisión Martí.